hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta oportunidad para repasar algunas noticias que nos está dejando el arranque de la semana de la selecta ya vimos que el partido que se iba a disputar este jueves entre la selecta y el cádiz ha debido de ser aplazado porque hubo imprevistos con el itinerario del cádiz en su vuelo desde españa ahora pues el equipo de david doniga se sigue concentrando sigue entrenando obviamente ya sabiendo que el partido que tienen que enfrentar va a esperar todavía más que es el 6 de junio en el cuscatlán ante puerto rico pero siguen aflorando las noticias algunas de ellas tienen que ver con los jugadores con el desafío que implica el arranque de la eliminatoria mundialista y otros pues con el mismo entrenador que sigue preparando su equipo a punto así que quédense hasta el final del vídeo para escuchar un poquito más de estas noticias bueno lo primero que les tengo que contar es algo que encontré en twitter porque han entrevistado a leo menjíbar a su llegada al equipo salvadoreño a la selecta y se le ha preguntado por su continuidad ya que como sabemos el sábado se proclamó campeón con el alianza ya es campeón nacional el machito menjíbar luego de ese préstamo de seis meses con el cuadro albo y se abre ahora la posibilidad de que leo vuelva a costa rica y se incorpore a la liga de la violencia y esto que puedes decidir su futuro si se mantiene en el fútbol tico con el equipo rojinegro o si al menos se mantiene con el alianza y vamos a escuchar y ver también lo que ha dicho leo al respecto agradecido por dios más que todo por esa oportunidad de estar otra vez acá y ahora sólo sólo depende de mí poder quedarme y puedes seguir trabajando con una idea del profe y como te digo sólo depende de sí mismo para para poder estar en la lista final como valoras tu temporada no bueno si es verdad que sí tuve pocos minutos pero no es como como se comienza sino que como se termina y pues creo que terminamos todo el grupo bien creo que sí es verdad que puede ayudar al equipo en las instancias finales y estoy agradecido con dios y con mi familia por todo el apoyo que siempre me han dado y ahora es a cambiar página y ahora pensar en selección y pues después de lo que pase pues pensar en el futuro los rivales que vienen el camino mucho como como lo de puerto rico sí como tú dices la verdad son son rivales siempre bastante difíciles todos son complicados y nosotros sólo nos toca trabajar para formar los partidos de la mejor manera leo me comentaba días atrás que una de las cosas que quieres mejorar es la confianza pero qué otro elemento pues tú estás trabajando para volver a hacer el leo de antes no pues como tú dices si es un jugador es fundamental tener la confianza necesaria para para hacer las cosas mejor en el campo y pues eso creo que es muy importante y como tú dices lo único que toca es ir trabajando y para para que toda la cancha salga bien ya mencionaste el tema de alianzas me imagino que se terminó el préstamo te toca regresar a tu club cómo está esa situación después de que termine el partido de selección sí creo que apresamos con alianza ahora creo que termina contrato me imagino que tengo que regresar a los arricas y pues primeramente dios que se lo dejo en la mano de dios que pase lo que pase y pues yo voy a seguir trabajando para para seguir jugando y pues leo siguiendo en la línea de josé jorge humberto rodríguez ha mencionado el deseo de querer continuar contigo trabajando como tomas tú ese hecho muy contento porque claro que pero fue una gran persona y la verdad ha cansado mucho y si lo le tengo aprecio bastante y pues si toca quedarse pues bien o sea y si no pues también es una linda oportunidad para seguir allá yo no sé si ustedes lo notaron pero en este vídeo que proporciona el diario de hoy a través de su sitio cancha es que el semblante le cara al machito cuando habla de su futuro no se pone un poquito nervioso no se hace incómodo ante las preguntas pero de momento yo creo que ni él tiene tan claro su continuidad al respecto yo creo que no le pone tan cómodo el hecho de regresar al alajuelense pese a que el técnico que tenía antes que era andrés karevich ya no se mantiene y que era pues el míster que prácticamente no le daba entrada en ningún momento en los partidos con el alajuelense ahora se encuentra alexandre guimaraes y la chance de que machito vea minutos yo creo que sigue igual de espesa o por lo menos no se termina de dilucidar bien eso sí sí o sí machito tiene que regresar a costa rica una vez termine los partidos con la selecta porque se tiene que reportar no y tiene que haber ahí un informe técnico por lo menos de lo que ha hecho menjibar de cómo ha progresado en su carrera en estos meses en el salvador y de ahí guimaraes tomará una decisión ya lo hablábamos en su momento puede regresar al equipo liguista puede ser cedido a otro equipo y de esta última opción se parten dos chances que se mantenga en la alianza que por cierto está clasificado para competición internacional o puede ser cedido a un equipo de la liga costarricense que también es una opción y le permitiría estar más cerca de la vista de guimaraes en el alajuelense dicho esto pasamos a lo siguiente que tiene que ver con una entrevista que brindó david doniga hace unas semanas o hace unos días más bien en el que habla de muchas cosas una de ellas tiene que ver con el tiempo libre y la metodología que ocupa el míster para darle seguimiento a la selecta criticar que se va de vacaciones el técnico no sé qué harían otros técnicos pero vosotros tenéis vacaciones sí claro y todos tenemos derecho a que si no vio las intenciones que tenía chino con esa pregunta no no es que a ver cada vez que cuando estaba carlos cada vez que se iba a méxico había en la calle le no cómo se va a ir lo mismo cuando cuando se fue rubén de la barra de vacaciones cuando se fue de vacaciones para para fin de año también lo criticaban y yo particularmente tengo un poco tiempo muerto aquí estamos yo creo que desde el día desde el día que llegamos ni siquiera la visita efímera que hemos hecho a españa ha sido ha sido sin trabajar hemos trabajado todos los días yo tengo el ordenador abierto 24 horas y quizás también necesito adaptarme a otras cosas y en el futuro también saber manejar eso pero ahora mismo el objetivo que tengo es tan importante que no no dedicarle ningún día eso me genera algo incluso de ansiedad así que necesito estar conectado aparte que las necesidades es constante hay que ver partidos de más de 60 jugadores imagínate ese trabajo es que por coordinar eso más luego preparar entrenamiento más luego todos los aspectos en los que tenemos que ayudar a la federación a organizar lo que viene y lo que ha sido más reuniones con grupos técnicos análisis de datos no es 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 diferente el tiempo con respecto a un club no es menos no es menos y puede que incluso a veces sea más bueno escuchamos a david doniga la verdad de no entiendo yo porque a los salvadoreños les cuesta mucho aceptar que su entrenador de selección nacional también merece vacaciones y también merece desconectarse un poco yo creo que por ahí la gente piensa que es un trabajo 24 7 y que todo el día hay que estar viendo fútbol y planificando y desarrollando yo creo que yo hasta el mismo presidente de la república se toma vacaciones de vez en cuando y está muy bien creo que el tema pasa porque hemos tenido muchas malas experiencias como lo dijo en el vídeo claudio el chino martínez en su momento había entrenadores que se iban a su país varios meses y no quedaba constancia de que había un trabajo o un progreso al menos yo creo que con doniga al menos se lo deja claro su ética y su metodología trabajo son así que siguen pegados a la computadora todo el día buscando lo mejor para primero su carrera y segundo para darle progreso para darle progreso y mayor no sé potencia a la selección que están dirigiendo pero ahí ese tema específicamente lo dejo a su criterio porque quiero que me cuenten que les parece primero lo de doniga no el tema de las vacaciones de cómo aprovechar el tiempo libre y también lo de machito menjibar que es un detalle muy interesante que me apareció ver su rostro y cómo el mismo está sintiendo este tema de la continuidad que quizás era un tema que no quería tocar todavía y que ni modo la prensa se lo ha debido recordar porque estamos interesados también en ver el progreso de machito les mando un abrazo no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao y y y y